Luego de la agresión por parte de un estudiante a su maestra en Ramos Arispe, Coahuila, filtraron un video donde padres de familia leen un testimonio escrito por el menor responsable. Además de manifestar arrepentimiento, revela que la directora del plantel habría estado enterada del bullying que sufría. Escuche. Como se recordará, este miércoles un menor de edad apuñaló a su maestra al interior de su salón de clases. Un lamentable suceso que tuvo lugar al interior de la Escuela Secundaria General Número 1 Rubén Humberto Moreira Flores, la cual se encuentra ubicada en el municipio de Ramos Arispe. A casi siete días de los hechos, las autoridades educativas se han mantenido herméticas sobre la situación. Ante lo mencionado, la tarde del lunes, un nuevo video ha sido filtrado de manera anónima. En dicha grabación, se puede apreciar como varios padres de familia se encuentran realizando una junta con la directora de la institución. También en el video se aprecia una mujer que se encuentra de pie, la cual comienza a leer un testimonio, el cual presuntamente fue dicho por un estudiante del plantel a su maestro. Y oiga lo que dice el maestro, no, 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 se lo voy a comentar con las palabras del mismo maestro, que yo sí sé quién fue que subió el video, aquí lo tengo yo, aquí lo tengo yo. Y oiga bien lo que dice el maestro, yo no sé quién es el maestro que trae el grupo. En dicho testimonio, se revelan más detalles de cómo sucedieron los hechos. Se menciona que el menor manifestó a sus compañeros estará arrepentido de sus actos. Asimismo, hacen mención que la maestra era quien cometía bullying en contra de Azaid. Pero dice así, comenta una compañerita que se llama Yolanda, fue lo que me dijo eso, que se quería regresar el niño, porque fue ella la que salió corriendo detrás del niño. Y que el niño le dijo de que él no lo quería hacer, pero que al verse que la maestra le dijo que era un niño feo y que él traía los tenis rotos, porque el niño le estaba pidiendo la grafadora para lavarse los tenis, él y la maestra le dijo, aparte de feo, pobre, hasta ahí estamos muy malos. Posteriormente en la grabación, se manifiesta que los maestros y la directora del plantel probablemente ya tenían conocimiento del bullying que sufría Azaid por parte de la docente Patricia. Seguido, dice así, comentó otra niña, dice, es que la profe ya le había dicho que estaba feo a Azaid, pero le dijo la profe, dígamelo en la cara, y el niño se paró y la profe le dijo que se fuera a hablar afuera, y ahí fue donde el niño le aplicó y contesta otra, ah, ok, entonces sí es verdad que la profe siempre lo trataba mal. Hasta el momento, la maestra agredida no ha emitido ninguna declaración al respecto de lo sucedido y probablemente serán las autoridades quienes se encarguen de esclarecer la situación, en la cual se ha confirmado que el menor era víctima en repetidas ocasiones de bullying. Reporto para Telediario, Emanuel Luna.